hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo de limpieza va a ser un poco de limpieza profunda porque el domingo la verdad es que quisimos descansar y pues bueno voy a empezar sacando todos los trastes sucios voy a sacar mi verdura de las bolsas y ahorita la vamos a llevar a lavar voy a ir guardando también lo más que se pueda en su lugar pues donde acomodo yo mis cosas y pues ir vaciando también un poco de las compras que traje por ejemplo este es pan molido y pues bueno lo voy a vaciar de una vez en su topper para también ahorita guardarlo estoy limpiando muy muy bien las cosas y me gusta sacudirlas pues primero para ahorita si cae algo en el piso pues al último voy a barrer obviamente pero por eso como que me gusta ir limpiando al final le vuelvo a dar otra pasada porque como que se levanta muy poquito el polvo pero ya es solamente una pasada pero les digo le paso el trapo ahorita por si hay alguna basurita pues que caiga antes de que yo barra también lo que hago es estar como que enjuagando mi trapo porque pues si se llega a llenar todo la de mucho polvo y yo voy a seguir limpiando todo muy muy bien la verdad es que les digo que el domingo no hice limpieza entonces ahora sí como que están yo las veo polvosas las cosas entonces además me gusta tener mis cosas como que limpias son muy sencillitas pero me gusta tenerlo limpio obviamente entonces voy a pasarle el trapito a todo esto que tengo encima aparte que el mueblecito lo dejé junto a mi estufa y pues bueno ya saben que se como que se vuela un poco de la grasa entonces no quiero que estén todos engrasados por eso los voy a limpiar ahora sí ya por último voy a pasarle la escoba y barrer todo lo que se acaba de caer y bueno lo del día anterior también obviamente vamos a empezar a darle su barrida y a levantar la poca de basura es muy muy poquita hay como que más como que moronitas se caen de repente las moronitas que ahorita acabo de sacudir de mi estufa también voy a cambiar mis cortinas el día de ayer las lavé pero ya no las puse entonces las voy a poner hoy terminando la cocina pues ya me vengo de esta parte de la sala donde tengo mis sillones y pues bueno ya vieron que aquí estaban mis hijos pero ya les dije que es momento pues de empezar a limpiar que también pues me ayuden a ir como que sacudiendo o limpiando algunas partes me gusta que me ayuden y pues bueno ellos obviamente también les gusta ayudarme porque me ven a hacer una cosa y también como que se animan entonces pues bueno vamos a empezar a limpiar esta parte para que también pues quede limpiecito todo y esta otra ventana tampoco tiene cortinas y pues bueno ahorita aprovechando también le di una sacudida como que al hule para que caiga toda la basurita en el patio también ya me pasé ahorita para el patio y también hay mucha hoja como está corriendo mucho mucho viento pues el árbol tira mucha hoja pero ahorita lo voy a barrer también pues para que no se vea como que desordenado y sucio entonces por eso voy a barrer toda esta hoja miren de este lado les quiero enseñar pues el trastero que tengo tengo muchos muchos trastes porque les digo que dejé acumular un poco un poquitito el que hacer pero ahorita le vamos a poner solución también mi enjabonadura pues ya la tengo lista y pues manos a la obra cuando comienzo a lavar los trastes pues yo empiezo por los vasos porque se me hacen como que más fácil y obviamente también menos sucios y ya me continuo con los platos luego las cacerolas y hasta el último dejo cucharas pero comienzo primero con los vasos ahora sí terminando los trastes me paso este lado a trapear el cuarto de las camas pues era mucho más fácil porque como es temporada de calor pues obviamente no hay muchas cobijas no utilizamos muchas cobijas entonces es mucho mucho más rápido también en la parte de la sala aparte no tengo muchas cositas entonces se me hace como que muy fácil la limpieza pero pues obviamente es una limpieza extrema porque un día anterior pues no hice nada ahora sí terminando un poco la limpieza me voy a empezar a hacer la comida porque se aproxima la hora de la comida en esta cacerola tengo cebolla se está sufriendo y en el sartén voy a poner a tatemar unos jitomates estos ya tienen un cachito feito pero aún así yo los utilizo no los vamos a desperdiciar solamente voy a poner los que ahorita cortamos y los pedacitos que si están buenos ya lo demás eso a ti no lo voy a poner voy a poner también a tatemar un chile esta vez tengo chile morita y la verdad es que si pica demasiado solamente voy a poner uno ustedes si gustan lo pueden desvenar para que no les salga tan picoso mi cebollita ya está empezando a cambiar de color porque aquí voy a poner unos frijolitos que ya puse a cocer en la leña y pues bueno ahorita los vamos a freír los jitomates también ya se están tatemando y ahorita los vamos a empezar a moler ya una vez que tengan un poco quemaditos por unos pedacitos de partes ya ahorita los llevamos a moler miren aquí ya los tengo listos solamente cebolla y ajo y pues los voy a llevar a moler y aquí con muy poquitito aceite vamos a sazonar con sal y un pedacito muy pequeñito de caldo de pollo en cubito aquí le voy a poner un poco de papas que corte y las voy a dejar que hiervan para que ahorita le ponga yo lo demás estas que tengo acá son acelgas pero ahorita se las vamos a poner primero que se cozan las papas en ese caldillo de jitomate que ahorita molimos ahora sí ya que se cocieron las papas le pongo las espinacas y estas son muy muy rápido la verdad es que se cocen muy rápido le voy a poner un poquitito de agua porque siento que como que me va a quedar un poco espeso le pongo muy poquita nada más solamente como que hierven unos segundos y ya le pongo sus trocitos de queso y está muy muy rápido la verdad es que no dejo hervir el queso porque hay quesos que se desbaratan y no quiero que se pierda solamente es muy poquito y ya se me olvidaba el queso que estoy utilizando es queso panela por si lo quieren comprar y pues miren así fue el resultado está muy rápido y la verdad es que está muy muy rico muy sencillo pero muy sabroso la verdad es que se los recomiendo esta receta muy rápida hasta la próxima